Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómada por el mundo y esta es mi oficina Chiloé El día de mis viajeros voy a hacer un video informativo dedicado a las personas que quieren viajar durante el verano del 2023 a todo lo que es la región de los lagos hacia el sur y también para la gente que no tiene idea de dónde quiere ir de vacaciones y este es un video que le puede servir como referencia Ven a mis viajeros un poco de contexto Chile es un país en el cual desde Aica hasta la ciudad de Puerto Montt es relativamente fácil ir de un lugar a otro porque solamente es tierra y nada más pero desde la ciudad de Puerto Montt hacia abajo ya te empiezas a encontrar con un territorio que no es tan estable tienes muchos lagos y muchos islotes, entonces no es tan fácil transportarse de un lugar a otro y no es tan fácil tampoco andar y depender solamente de los vehículos de cuatro ruedas por lo que eventualmente el vehículo marítimo se hace sumamente necesario y el día de hoy por lo mismo les vengo a hablar de la movilización de los ferries ahora termino un poco de contexto con respecto a este medio de transporte cuando yo era informadora turística de mis viajeros durante el verano del año 2022 me pasó que mucha gente quería movilizarse hacia Magallanes o hacia Aysén en ferry y me preguntaban como si fuera la vida, así como tipo llegar, ir allá, comprar el pasaje y listo y no mis viajeros, no es así, así no funciona de hecho hay muchos ferries que claro funcionan durante casi todos los días de la semana pero también hay algunos ferries que funcionan solamente una vez a la semana y si ustedes no planifican bien esa compra lo que puede pasar es que simplemente se queden tirados tal y como acabo de decir ahora en donde sea que ustedes estén y no se puedan mover de ahí hasta unos dos o tres días más o incluso hasta una semana más entonces para que no les pase les vengo a traer a ustedes mis viajeros una serie de recorridos de dos empresas para que ustedes puedan planificar mejor sus vacaciones durante este verano y los venideros si es que la ruta sigue siendo la misma así que sin más rodeos mis viajeros comencemos este vídeo Desde Ornopiren a 3 horas y 45 minutos desde la ciudad de Puerto Montt se hace una navegación que va a durar 3 horas y media y el destino es Leptemu ahora llegando a Leptemu se hará un recorrido de unos 15 minutos hasta llegar a Fiordo Largo todo esto por lo que ya es carretera austral ahora llegando a Fiordo Largo se hará otra navegación de otros 45 minutos que tiene como destino final Caleta Gonzalo Su marco Lago General Carrera Desde Portibañez por todo lo que es el Lago General Carrera o también como se conoce desde el lado de nuestros vecinos argentinos el Lago Buenos Aires se hace una navegación de 2 horas y 15 minutos hasta llegar al destino final que es Chile Chico Naviera Austral Quellón Chaitén Esta ruta dura 4 horas y 30 minutos y tienen que tener mucho ojo mis viajeros porque esta ruta se hace solamente una vez a la semana que es solamente los días jueves ahora la ruta es Quillón Chaitén ahora desde Quillón sale desde el muelle fiscal a la 1 de la mañana y por su parte desde Chaitén sale desde la rampa Chaitén a las 8 de la mañana Naviera Austral Castro Chaitén Esta ruta dura 5 horas aproximadamente y también se hace una vez a la semana ahora desde Castro sale a las 6 de la tarde y sale desde Eusebio Lillo Costanera hasta llegar a Chaitén ahora en el caso que se quiera tomar desde Chaitén esta opción de navegación desde Chaitén se toma obviamente como dije anteriormente desde la rampa Chaitén y se toma a las 10 de la mañana y los días que sale esta navegación son solamente los domingos Naviera Austral Puerto Montt Chaitén Esta ruta dura 9 horas y va desde Puerto Montt hasta Chaitén ahora en el caso de Puerto Montt esta se toma desde Angelmo 2187 y desde el caso de Chaitén y desde el caso de Chaitén obviamente como he dicho en varias ocasiones se toma desde la rampa Chaitén y sale casi todos los días a excepción de los 10 domingos y los horarios y días de la semana en los que sale esta navegación son los siguientes Puerto Montt el lunes sale a las 12 horas y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado sale a las 23 horas sin embargo los martes, jueves y viernes esa navegación es subsidiada ahora por otro lado desde Chaitén los lunes sale a las 23 horas y también sale a la 1 de la mañana ahora miércoles, jueves, viernes y sábado sale a las 11 de la mañana y en el caso del lunes a las 23 horas y del jueves y viernes esa navegación también es subsidiada ahora con respecto a esta ruta mis viajeros es importante decir la siguiente información si ustedes toman esta navegación desde Puerto Montt directamente hacia Chaitén la ruta la pagan 100% ustedes sin embargo si ustedes toman la ruta desde Puerto Montt hacia Chaitén pero que tiene una parada en Ayacará eso es una navegación cuyo coste es subsidiado ahora ¿qué es subsidiado? subsidio a mis viajeros se refiere a que del total del boleto o del coste del espacio de la navegación una parte la paga el consumidor y la otra parte la paga el estado así que para que lo tengan en cuenta naviera austral ruta cordillera esta ruta tiene una duración de 32 horas y se podría decir que tiene dos alternativas de viaje una es la ruta cordillera sur que empieza desde Quellón y baja hacia el sur hasta llegar a Puerto Chacabuco y la otra opción que tiene es la ruta cordillera norte que comienza en Puerto Chacabuco y sube hacia el norte llegando hasta la ciudad de Quellón como dije anteriormente en ya varias ocasiones en Quellón se toma en el muelle fiscal y en el caso de Puerto Chacabuco la navegación se toma en Puerto Ocean esta navegación también es subvencionada y la razón por la que dura 32 horas es porque obviamente la navegación no es directamente desde Quellón hasta Puerto Chacabuco o viceversa sino que a la medida que va haciendo su ruta va parando en distintos puntos ahora los días de la semana y las horas en las cuales se hace esta navegación son los siguientes ruta cordillera sur el sábado y el miércoles se hace a las 23 horas y la ruta cordillera norte los viernes se hace a las 12 horas y los lunes a las 18 horas naviera austral ruta cisnes esta navegación tiene una duración de 12 horas y va desde Quellón hasta Puerto Cisnes ahora desde Quellón como ya he dicho en varias ocasiones comienza desde el muelle fiscal y si la tomas desde Puerto Cisnes se toma desde el muelle local y esta navegación es subvencionada solamente si pasas por Melinka ahora a continuación voy a dar los horarios y los días de la semana en los cuales se hace esta navegación desde Quellón hasta Puerto Cisnes los martes y los jueves se toma la navegación a las 18 horas y el sábado desde las 17 horas en el caso de Puerto Cisnes a Quellón los miércoles y los viernes se toma la navegación a las 10 horas y el domingo se toma a las 8 horas es importante decir que en el caso de esta ruta hay otra opción que se refiere al servicio comercial que también le voy a dar a continuación Quellón a Puerto Cisnes domingo a las 23 horas y de Puerto Cisnes a Quellón el miércoles a las 10 horas ahora en el caso de naviera austral mis viajeros lo que dice en su página web es que si ustedes van como personas naturales a tomar las diferentes navegaciones tienen que presentarse una hora antes de la navegación y en el caso de que ustedes vayan con algún vehículo motorizado tienen que ir con dos horas de anticipación antes de que comience la navegación ahora sin importar si ustedes van a tomar alguna navegación ya sea por Somarco o por naviera austral tienen que tener en cuenta mis viajeros que el día de la semana, el horario o incluso la duración de la navegación puede cambiar dependiendo del clima porque por ejemplo obviamente si está soleado y está perfecto y está bonito va a ser todo como debería ser pero obviamente que si por ejemplo está lloviendo hay un viento muy fuerte obviamente esas condiciones y esos tiempos en los cuales se tiene pronosticado las diferentes navegaciones puede cambiar por motivos obvios y para ya finalizar mis viajeros obviamente si es que ustedes quisieran tomar alguna de estas navegaciones para su ruta de verano obviamente ustedes también tienen que meterse en las páginas de Somarco y de Naviera Austral respectivamente para también estar más informados y para por supuesto también saber más detalles de su posible viaje yo por mi parte me despido espero de corazón que el video te haya gustado y también obviamente espero de corazón que te haya sido de mucha utilidad yo por mi parte me despido recuerda mis viajeros apretar la campanita y suscribirte a mi canal de una nómade por el mundo si es que el contenido que doy en este canal es de tu agrado y una vez que te hayan suscrito a mi canal recuerden mis viajeros que la nómade por el mundo también tiene dos redes sociales porque tenía Instagram y ahora le envié mis viajeros una nómade por el mundo tiene TikTok así que mis viajeros los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana y y y y y y y